En el vídeo anterior, Lowe y yo decidimos hacer la invocación de Michael Myers por el especial de Halloween. Parecía que todo iba a salir bien, pero me equivoqué. La noche de Halloween había empezado. No estábamos solos en casa. Un demonio vino y cogió la forma de Michael Myers. O eso es lo que pienso yo. Deja tu creepy teoría en la caja de comentarios. Y recuerda de reventar el botón de like al máximo para más aventuras creepy. Apagar las luces. Eso ve. El volumen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ronald, ¿qué haces aquí? ¿Qué es mi meditación? Está con Carla Y con Bitten, tío Y con los niños malos ¡Hola! ¡Lul! ¡Lo cogiste en el aire! ¡Lo cogiste en el aire! Tengo reflejo, ¿viste? Sí, 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 lo cogiste en el aire, tío ¿Se lanzó, viste? ¿Qué coño? ¿Qué hago, tío? Ponlo ahí, ponlo ahí otra vez, dale ¿Y qué hace él aquí? ¡Ronald, yo no quiero que estés aquí, Ronald! Yo creo que está en su sitio, Bordi No sé, esto me huele mal, ¿eh? Vete a ver ¿Quién coño lo ha cogido de aire? No sé, tío ¡Lul! ¡Mira, está abierto el muñeco de vudú! Sí, tío ¿Qué coño? Mira, no voy ¿Vaí tú? Fuerte ¡Joder! ¡Este niño al baño! ¡Este niño al baño! ¡Se da! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Lul, muérenme! Fuerte 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 ¡Mira! ¡Entro los dos podemos, no, güey! ¡Caño, tío! ¡Se va! ¡Quítate, güey! ¡Es súper fuerte! ¡Quítate! ¡Me doy las manos! ¡Quítalo, güey! ¿Qué coño, tío? ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos, coño? Espérate que pienses, ¿no? Espérate que pienses, ¿vale? Si tú estás nerviosa, yo también lo estoy, coño. Espérate que pienses, ¿vale? ¡Es que no va a matar a Lucía! ¡Que no, que no! ¡Qué mágica! ¡Cállate, pero cállate, coño! ¡Eh! ¡Que me pone nervioso, no, güey! Chicos, llevamos ya... ...un par de minutos, bueno. La verdad es que no sé, pero... ...veinte minutos mínimo. Aquí, encerrados en el... No escucho nada. ...en el baño. Pero, no sé. No escuchamos nada. Y puede ser, chicos, que se haya ido, ¿vale? Estoy pensando que puede ser un espíritu burlón. Recuerden, chicos, que los espíritus burlones, ¿vale? Se puede transformar en cosas que nosotros tenemos miedo. Es tipo, yo qué sé... Pennywise, ¿vale? El payaso de It. ¿Fui yo, tú, no? Sí, sí, fui yo. El payaso de It, pues, se transforma en... ...en las cosas que... ...bueno, que le da miedo a sus víctimas. Sí, a mí me da miedo, yo qué sé, las momias. Pues, él se transformará en una momia. Pues, los espíritus burlones son así también, ¿vale? Así que estoy pensando que a lo mejor esto sea un espíritu o algo... ...y se haya transformado en Michael. Pero, no sé, o a lo mejor es un Michael Mayer real. No tengo ni idea. Escúchame. Mi amorito. No, escúchame. Escucha, ¿vale? Si hay que coger lo primero... ...no sé, cualquier cosa de la casa, pues, lo coge y se lo pegas en la cabeza. Lo primero que trinque... Pero, claro, no, ese es un espíritu o lo que sea, pues, bueno. Yo creo que mucho daño no le vas a hacer. Espérate, lo juez. O coño, tío, esto que coño es. Vale, que no hay nada, jo, güey. ¿Jo, güey? Sé que están escuchando ruido ahí. ¿Qué coño? ¿Michael? ¿Eddie? ¿Michael? ¿Qué? Joder. Estoy temblando, tío. ¿Qué coño? ¿Eddie? Michael. Michael. Déjalo, ¿vale? Michael, déjala, no. Michael. Déjala, por favor, te lo pido, ¿vale? ¡Michael! Si quieres, matalo a alguien, matame a mí, ¿vale? ¡Déjala, Michael! ¿Venemos mí? ¡Convención! Vale, está corta Chicos, este cuchillo es pequeño, ¿vale? Pero corta un montón Corta, no he pasado, ¿vale? ¿Michael? ¿Michael? ¿Qué coño? ¿Eddie? ¡Oh! ¡No, no, no, no! Dame el cuchillo Dame el cuchillo, ¿Eddie? Dame el cuchillo, ¿eddie? ¡Eddie! 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 ¡Oye! ¡Ojo perdido! ¡Eddie! 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 ¡Oye, joder! ¡Eso es poquia! ¡Logo! ¡Joder! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Ojo, tío, que me pegaste un soto! ¡Ojo, joder! ¡Está bien! ¡Oh, qué malo, tío! ¡Está bien! ¡Dime! ¡Vale, espérate! ¡Cierra esta invocación! ¿Qué? ¡Dime el agua! ¡Ya voy, ya! ¡Cierra esta invocación! ¡Michael Mayer! ¡Vete al infierno! ¡Hasta en el agua! ¡Cierra esta invocación! ¡Vete al infierno! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Suscríbete al canal!